La historia de una poeta argentina que ella misma escribió antes de meterse en el mar y suicidarse lamentablemente Aril Ramírez compuso esta samba que se llama Alfonsina y el mar Te vas hacia allá como en sueños Dormida, Alfonsina Vestida de mar Me ha encantado, me ha emocionado, tío ¿Sabes qué pasa? Yo de joven hice este trabajo Granada, tierra soñada por mí Mi pantal, flor de melancolilla Que yo te vengo a dar ¡Bravo jefe! ¡Joder! Haberse dedicado a esto Qué bien, tío Oye una cosa, nene, cómprale un casé 10 euros un casé, cómprale un casé Que quieras porque eso tiene que ser bueno Qué bien, los pelisitos Bueno, gracias, oye No, nosotros nos dedicamos a otra cosa Nosotros somos los matariles Bueno, gente que vive de lo que se puede Yo soy sudoku matarile ¿Sudoku? La verdad es que nosotros somos, como te diría yo, un poquito Los amos de aquí, del barrio ¿No? Vale, vale Nosotros para... La persona, la gente que está así tocando Sí Tiendas Y resto de personajes Pues tenemos que obrar un tanto por ciento ¿No? Por ejemplo, ¿tú cuánto te sacas al día? Ponte 50 euros ¿50 euros? Muy bien A ver, pues mira, serían entonces Solo ese por semana Lo que tú te saques cada día Nosotros nos quedaríamos un 20% Pero de buen rollo siempre, ¿eh? Sí, 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 de buen rollo No, 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 bueno, yo vengo dos veces por semana, ¿no? Me hago lleno a la semana Y cuando vengo A veces cuando hace frío ni vengo y tal Entonces, es como que no... Sí, sí, es como que no... Como que no me compensa Si quieres te devuelvo el dinero No, tranquilo, no, no No, yo voy a explicar No, 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 no ¿Qué te vas a ir? ¿Qué te vas a ir? No, aquí es lo que... De buen rollo, tío De buen rollo De buen rollo todo Sí Gracias Está bien Mira, por ejemplo, mira, mira Nosotros nos quedamos... Toma ¿Vantáis? Te lo contamos Nos contamos No, te vayas Cuidado, qué bien, qué bien Vámonos, vámonos Vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias!